So high, so high, so high, oh, ah, y lo voy a fumar, voy a fumar, otra noche más que fumo y comienzo a pensar que la vida no es como yo quería, pero que más da, triste porque no abracé a mi papá esta navidad, lloré escondida pa' no poner triste a mi mamá, voy a fumarme otro porro aunque no tenga sentido, recordando que estoy vivo y que no todo está perdido, sigue el camino y el río está lleno de cocodrilos, no tengo lo que quiero pero lo que tengo lo cuido, otro join a mis pulmones y escuchando canciones que me eleven las notas sin restricciones, le he dado mucha importancia a muchas cuestiones, amores y mamadores cuando lo importante es los millones, no pienso seguir siendo pobre hasta los 25 y si lo soy desde el piso 14 me aviento de un brinco, porque una vida perdida no sirve, años rogándole a Dios y a la Virgen que me saquen de este estirpe de pobreza y si se obtiene cuando se reza, porque ayer leí en un libro que la pobreza está en la cabeza, men yo no clavo en la sorpresa, voy a todas contra el mundo, las cartas sobre la mesa, bien drogado en mi mundo, sin minutos ni segundos, no tengo ni rumbo, solo fumo y punto, muy pronto ya seré un difunto, y los momentos con mis seres serán solo recuerdos del tiempo juntos, son high, bien high, con la mente en white, a la pobreza diré goodbye, luego voy a fumar, marihuana, pura nota, luego voy a fumar, marihuana, so high, bien high, con la mente en white, a la pobreza diré goodbye, luego voy a fumar, marihuana, luego voy a fumar, marihuana, cualquiera cree que estoy montado y resuelto, me dicen neutro, cuantas mujeres, cuantos conciertos, no saben nada, pero al llegar a mi casa estoy frío y muerto, y estoy casi seguro que así se sentía Héctor, tengo tanta ropa en mi armario, que me atrevería a decir que soy el que tiene más Jordan en mi barrio, y eso no me hace millonario, como tampoco me hace un ignorante no ser universitario, algunas personas creen que soy el típico huevón, que siempre va a ser un huevón, pero ignoro esos cínicos, aunque me encantaría decirles en la cara, que en un solo día hago seis meses de su sueldo mínimo, pero la humildad es el secreto del éxito, la sencillez es un don que mi padre Dios me dio, antes que mi life llegue al finish, me fumo un porro en el Everest, menesteres pa' escapar to' al Houdini, no, so high, bien high, con la mente en white, a la pobreza diré goodbye, luego voy a fumar, marihuana, luego voy a fumar, marihuana, so high, bien high, con la mente en white, a la pobreza diré goodbye, luego voy a fumar, marihuana, luego voy a fumar, marihuana, Música, Música, ¡Gracias!